arrancamos a firmar este videoclip oficial de piloteando la nave dímelo randy mendoza con guatemala para mí es un honor el género está en su momento empezó la acción colombia en la casa guatemala puerto rico ya saben jacob duke alemendoza mario hart y los más sueltos jowell y randy un palo que se va a perú también mi caosita mi caosita puerto rico oye bendiciones mi hermano mucho éxito a coladoxis de yo voy a el campo a coladoxis de yo voy a el campo a coladoxis de yo voy a el campo con una no con una no te salvas con una no seguimos dándole agresivamente e te te y para sacándote la mente te 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 y esto parte con lo demente me ven y rápido me saques un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!